Bueno, venga, vamos con unas reacciones. Bienvenidos madridistas, buenos días, ¿qué tal lo estáis digiriendo ahí? Bueno, no es una derrota, a pesar de que la sensación pueda ser parecida. Es algo que te deja como con ilusión, pero que seguramente van a ir pasando los días si se va a acercar la hora y vas a tener más. Aunque nos recuerde a lo del año pasado, que efectivamente cuando se acercaba la hora íbamos teniendo más ilusión y luego pasó lo que pasó. Pero como dije en el directo, creo que este año no va a ser como el anterior, no va a ser como el anterior. Estamos mejor que el año pasado, el City no está tan bien como el año pasado, estando muy bien y siendo un grandísimo equipo que te somete y te hunde y tal. Lo que hay que hacer es aprovechar sus debilidades y el Madrid lo hizo durante bastante tiempo en el partido de ayer y no va a ser lo del año pasado. Yo quiero pensar eso y también por Bellingham. No puede hacer dos partidos seguidos malos contra esta gente. Y además ahí va a estar en Inglaterra. Algo, igual me quiero agarrar a ello, que ahí va a ser un gran partido. Pero bueno, el caso es que antes de ver un poco reacciones de los protagonistas, el tema que no se me va de la cabeza es que durante casi una hora, creo que Foden lo metió en el 65, ahí nos empató. El Madrid creo que lo tuvo a esta gente a punto del 3-1. También el año pasado tuvimos a esta gente a punto del 2-0, pero creo que ayer era una sensación todavía más mayor y no lo conseguimos por la falta de acierto, porque el plan salió bien quitando ese primer minuto que yo no recuerdo un primer minuto de partido del Real Madrid en mucho tiempo tan desastroso y tan de pesadilla como ese. Porque todo lo que podía salir mal, salió mal en un minuto y medio. La amarilla a Chouameni se pierde el partido de vuelta, el gol de Bernardo Silva y que tu portero, que no es Courtois, encima se quedase tocado para el resto del partido. Entonces dices, bueno, todavía el Madrid se recupera de eso. Hace dos goles en dos o tres minutos y les tiene a esta gente que cada vez que robábamos temblaban. La pena es el no haber tenido acierto, ¿no? Y claro, el hecho de quedarte con la misma sensación que el año pasado sin ser lo mismo, sin ser lo mismo. Y hay otra cosa que también comentábamos en el directo, y ahora doy paso a las declaraciones. Esa cosa de nunca les damos un meneo del todo y que parece que siempre nos falta algo para llegar a ganar a esta gente, con una cierta tranquilidad. La vez que más, con mayor tranquilidad les hemos ganado fue en una prórroga de locos, tras haber remontado una cosa de locos, lo de los seis minutos y los dos goles de Rodrigo y tal, ¿no? Entonces claro, parece que tiene que ser eso, que tiene que ser épica y locura para ganar a esta peña, ¿no? Pero insisto, el fútbol es impredecible y cada partido es una película distinta. Y en el Ektihad puede pasar lo que tenga que pasar. Lo normal es que igual tengan el balón, te sigan tratando de someter y lo que tienes que hacer es darles donde más les duele, que ayer lo conseguimos. Lo que pasa es que no faltó el acierto. Fede Valverde hablaba sobre su gol y sobre un tema, y aquí abre un meloncito, y es el tema de tener tantos días sin jugar partido. Que claro, puede venir bien por aquello de recuperar piernas, pero están acostumbrados en este momento de la temporada a jugar cada tres días y eso no les ha venido del todo bien. Lo vemos. Muchos pensamientos en cuestión de segundo, cuando venía la pelota, después de tanto tiempo de críticas de mis compañeros, que tenía que pegarle más. Al final no lo pensé mucho, intenté pegarle con alma. Ese murmullo también de la afición de cuando venía el balón, lo traté de aprovechar y por su centro. Fede, no sé cómo habéis visto el partido, si el Cidi ha sido superior o no, o vosotros habéis respetado quizá demasiado al Manchester Cidi, porque yo creo que ha sido superior. Creo que, bueno, al final hemos tenido nuestro momento, nosotros han tenido ellos un momento. Creo que hemos trabajado al máximo defendiendo. Ellos son un buen equipo, trabajan mucho con pelota. Eso genera un desgaste tremendo y más que hoy necesitamos a esos delanteros que por lo general solo atacan. Hoy lo necesitamos de otros defensores más y lo han hecho increíble. Es de felicitarles. Pero bueno, al final te queda ese gustito amargo que después de estar haciendo un gran trabajo defensivamente ganando dos a uno, que te metan esos dos goles, jode. Pero bueno, al final esto es fútbol. Ellos son buenos jugadores. Le dimos esos segundos de fuera del área y tienen buena pegada y lo aprovecharon. Sí, bueno, al final hablo de mi persona. Al final estamos acostumbrados a jugar cada dos o tres días y eso nos gusta más. Nuestro cuerpo se acostumbra a eso. Que cuando paras una semana que decís, bueno, vamos a descansar, es peor. Parece que te cuesta el doble, te cansas más, te contracturas más en el partido. Pero bueno, es parte de quien hizo el calendario. Hay que respetarlo. Y bueno, ahora aprovechar, jugar contra Mallorca, dar el máximo que estamos jugando en la Liga y después pensar en City. Bueno, y si Valverde estuvo, yo creo que muy bien. Y hubo jugadores como Chouameni, por ejemplo, que como central cumplió bastante bien. Y la entrada de Modric también estuvo, vamos, lo que jugó Modric estuvo muy bien. Kroos fue de más a menos, pero bueno, hubo un momento del partido en el que era todo robo de balón y lanzar a los tipos que tenían que protagonizar la contra. Y estuvo fantástico el alemán. Ya luego cuando se cayó todo el equipo en la segunda parte, pues se cayeron todos, ¿no? Bueno, hubo uno que no se cayó. Bueno, que, vamos, rayó a gran nivel durante todo el partido y es Kamavinga, autor del primer gol, aunque se lo darán a, creo que le pega a Stones o a Díaz. No sé a quién le pegó en el primer gol. Y Kamavinga está fantástico. Por suerte no sacaron otra amarilla. Una amarilla que le habría impedido jugar en el Etihad. Y el otro que, vamos, para mí, el peor del Madrid de ayer, aunque me duela mucho decirlo, fue Jude Bellingham. Y lo que he dicho antes, no le veo jugando dos partidos tan malos. Qué curioso que el mejor partido que juega Jude Bellingham en esta temporada, y fijaos si ha hecho goles y ha sido importantísimo para el Madrid, fue el de Copa con el Atleti. Ese partido fue increíble. Bueno, si hace ese partido en Manchester, teniendo a un Vinicius con más acierto que ayer, y a un Rodrigo con más acierto también que ayer y tal, yo creo que ahí sí podemos ganar. Y creo que no todo pasa por Jude Bellingham, pero gran parte de esto pasa por Bellingham, porque había ahí una pieza que no casaba con el resto. A pesar de eso, Ancelotti sabe que no tiene que decirlo en rueda de prensa, y más bien todo lo contrario. Dijo esto sobre Jude y sobre los hombres de arriba. Le quería preguntar por el partido de Bellingham, y si cree que a esta altura de temporada le está faltando algo más que los goles que marcaba al inicio de la temporada. Si hay algo más que la falta de goles. Sí, no ha marcado gol, pero hemos marcado tres goles en el partido. Entonces el trabajo que han hecho enfrente ha sido un trabajo muy bueno. Tres goles de una óptima factura. Han trabajado mucho, y puede ser que no han tenido la frescura que suelen tener habitualmente. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Valverde han hecho un trabajo defensivo fantástico. Esto nos ha permitido tener un buen control del partido. Lo que tenemos que hacer nosotros, obviamente, evaluar bien lo que ha pasado en este partido, pero la línea tiene que ser esta. No hacer muchos cálculos, como hemos hecho en el partido del año pasado. Es jugar cara a cara, como hemos hecho hoy. A ver lo que pasa. Nosotros tenemos la confianza que algo puede pasar, que bueno. Obviamente, las dificultades son muchas. El césped de Manchester es ancho como aquí, el deslungo como aquí. No es que cambia. Cambia, obviamente, la afición. Tenemos, por honestidad, una pequeña desventaja, pero la confianza sigue la misma. Bueno, y también le hemos escuchado hablar sobre la confianza que tiene que tener el aficionado del Real Madrid para la vuelta. Lo bueno es que no es una cosa que tengas que masticar durante varias semanas, sino que va a ser la próxima semana. Es verdad que es la eliminatoria larga, o sea, va a ser el próximo miércoles. Y nada, pues si tiene que ser malo, que sea cuanto antes. Y si tiene que ser bueno, que sea cuanto antes también. Pero que termine esto cuanto antes, que sea lo que Dios quiera. Y que, si oye, si palmamos a ganar esta liga, y si no, pues maravilloso. Es decir, al final te habrá tocado el mejor equipo de Europa, que es el City, ¿no? Y el Madrid, pues está por ahí. Desde luego, el Madrid es el que mejor se recupera de estas situaciones adversas. Y con eso también se gana una Champions. La del 22 fue así, no éramos los mejores. Éramos los que mejor competimos y mejor nos recuperamos de estas situaciones. Así que se puede volver a hacer. Guardiola se fue, pero él sabía que se fue del Banaveo, que es decir, de Madrid. Y tal, ha vuelto a su Manchester lluviosa, tal, donde le pagan muy bien, como él dice. Pero dijo, algo me falta, tengo que dar un palo aquí, como sea, ¿no? Bueno, pues fue este. ¿Le ha gustado lo del techo? A mí me gusta ver el cielo, la verdad. Pero ahora solo... La verdad que el estadio ha quedado impresionante, que es un estadio de fútbol. Ahora solo tiene que cuidar la hierba, solo tiene que mejorar esto. Florentino solo se tiene que preocupar de, en el próximo paso, hacer un buen campo, que como siempre el Madrid lo había tenido. Pues mira, yo la verdad no sé cómo estaba el césped, porque ayer no estuve en el campo, no estuve en el Bernabéu, no estuve en el estadio. Decía Rodri también, el futbolista español del City, que fijaos, no estuvo como en otras ocasiones, ¿no? Y eso creo que lo penalizamos poco, joder. Si es que al final vuelvo un poquito a la reflexión del inicio, y nos faltó ahí más para castigar a esta gente y lo podríamos haber hecho perfectamente. Pero bueno, Rodri dijo también que el problema era que se levantaba, que se levantaba. Pero que el Bernabéu siempre ha estado bien y tal y cual. Y bueno, chico, pues no sé. No sé, hombre. No sé hasta qué punto, pero eso habrá que... Yo he visto el Bernabéu peor, ¿eh? Bastante peor, acordaos. Durante toda aquella época, hace uno o dos años, que no daban con la clave ahí, con la tecla, con el césped, y yo no sabía que había vuelto a ocurrir. Bueno, lo que sea que se solucione. Pero Pepa le faltaba algo y ha dicho, si pego el palo. Qué jodido tiene que ser del Barça, como es él, y ver que a un club como el Madrid le va todo absolutamente tan bien. Y tienes que sacar el césped, ¿no? Tienes que sacar el césped, porque sabes que el resto te tienes que rendir. Bueno, de hecho, en cierta forma lo hace con el estadio, ¿no? Nada, nos vemos en el siguiente. Que os vaya muy bien. Sé que hay cositas ahí, lo de Siro. Hay que hablar un poquito de ello. Yo creo que reaccionaré en el siguiente vídeo. Y nada, seré al mediodía. En España, en América, en la mañana. Nos vemos luego. Dadle like si os ha gustado este, por favor. Y suscribíos al canal, porfa. Nos vemos, como digo, en el siguiente. Chao.